Música En este video vamos a revisar un mini split con el error EC Precaución, vamos a trabajar con voltaje Música Aquí tenemos el mini split que tiene el problema del error EC Música Como deben saber, cuando muestra este error en el display La única forma de hacer que responda es bajando o cortando la corriente Una vez que se cortó la corriente y se restauró El mini split obedece de nuevo las funciones del control remoto Música Realizo una prueba de medida de temperatura con un termómetro láser Y como pueden ver da 31 grados centígrados Lo que significa que el compresor no está trabajando Música En la aplicación del fabricante el código de error dice que tiene el siguiente significado Juga o escasez de refrigerante Y los puntos a revisar son Verificar presiones de refrigerante Válvulas de servicio cerradas o abiertas parcialmente Switches de baja presión dañado O presenta pérdida de refrigerante En los últimos mini split que he revisado El problema viene derivado del compresor Si no arranca el compresor no tendrá presión Por lo tanto lo que vamos a revisar es el compresor Vamos a bajar o a quitar la corriente del mini split Esta opción es útil cuando el problema de tu mini split no es por falta de gas Lo primero que vamos a revisar van a ser los sensores Y vamos a proceder a desarmar el evaporador Para llegar a los sensores Les recuerdo que este es un mini split marca Mirage Modelo X2 Este cable que vemos aquí es el cable que controla el display Lo desconectamos para tener mayor rango de movilidad Retiramos los tornillos Retiramos los filtros y esto nos permitirá llegar a las grapas que están en la parte trasera Levantamos un poco el panel y saldrá con facilidad Estos son los dos sensores El primero va en la parte superior que es la del serpentín Se encarga de encender el compresor o dar la orden de encendido el compresor Para que este arranque cuando el aire está caliente Y este otro es el que se encarga de apagar el compresor Cuando la tubería o el serpentín está congelado Cambiaremos estos dos y haremos una prueba Los cables los puedes cortar aquí, empatarlos y hacer unas pruebas En este caso, como las terminales son diferentes Lo que voy a hacer es sacar las terminales Tienen unas pequeñas cuñas que con ayuda de algún alfiler o algún cúter Podremos liberar Este que yo tengo aquí es uno que uso para pruebas Pero lo puedes comprar también En la mayoría de establecimientos donde venden partes de refrigeración Te dicen que los sensores no se venden sueltos Que se venden únicamente con la tarjeta Lo cual es mentira Si no lo encuentras en tu localidad suelto Mándalo a pedir En MercadoLibre encontrarás varias opciones Una vez que hemos puesto los conectores correspondientes Procedemos a conectarlos en la tarjeta Y proseguimos con las pruebas Recuerda que estamos trabajando sin energía Colocamos todos los cables en su lugar Conectamos los cables de tierra Te recomiendo que pongas un líquido limpia contactos O W40 Para evitar la corrosión Colocamos todo en su lugar Y realizamos una prueba Para ver si ya está arrojando aire frío Contos en su lugar Y comenzar Leى Enmon서 Leigh Porque Un bidete Lo obligato Leigh Y Un bidete Leigh Gracias. 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 Solo haciendo palanca salen las terminales El capacitor no tiene polaridad Lo puedes poner de esta forma O girarlo y ponerlo de esta otra forma Solo asegúrate de ver como están conectadas las terminales Por un lado entra la corriente y por el otro lado sale la corriente Asegúrate de que lo conectes de la misma manera Una vez que hemos cambiado el capacitor nuevo Procedemos a colocar la tapa, poner los tornillos y realizar otra prueba Como puedes ver la temperatura ya está bajando Lo que quiere decir que el problema era el capacitor Espero haberte ayudado Comparte con tus amigos y no olvides suscribirte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!